Viajando hacia lo que es, ahí alcanzamos a ver Iguala, Xochipala, aquí nos identificamos, va a ser motivo también de esta revisión, de estos afluentes en el estado de Guerrero. Acá teníamos oportunidad de ver también esta presa del Caracol, son lugares maravillosos y también esta ciudad, Mezcala, que es la que es parte de esta sesión, de fijar los lomerillos, impresionante. Entonces, vemos que de Cacagua a Milpa, con esa relación, con ese recorrido, llegamos hasta estos territorios impresionantes de Mezcala, el motivo de nuestra cultura en Guerrero. Y como este río sigue fluyendo, aquí ya se puede observar la presa, el Caracol, inmensa también. Bien, continuando nosotros con este recorrido, el Balsas llega a Tierra Caliente, Ciudad del Tamirano, ahí es donde se juntan Guerrero y Michoacán, donde está esa frontera, y de ahí sigue el gigante su camino, el ejimeo volcálico, hasta encontrarse con lo que es el río Kutzamala. Entonces, ahí vemos a Tetla, consigue este recorrido, el río Balsas, pasando por todos estos territorios, Valle de Luz, San Miguel Totolapan, Oriente, El Guaje, sigue ese recorrido, hasta encontrar, aquí vemos Cuiricuaro, Coyuca, de Catalán, lo hacemos un poquito más extensa, vemos cómo va serpenteando este río, y llega hasta estos territorios, aquí vemos ya las fronteras, con lo que es el estado de Michoacán, y vemos, está una obra reciente también, lo que es el infiernillo. Aguas del Colosso, son contenidas por este sistema, con instalaciones hidroeléctricas por doquier, donde se aprovecha esta gran fuerza del agua, y abastece regiones del occidente del país, y finalmente llega hasta Ciudad de Lázaro Cárdenas, cubre 29 kilómetros, y se desvanece con las aguas del Pacífico. Este Balsas, continúa aquí desde la presa, el infiernillo, hasta esta ciudad de Puerto, lo más importante es en México, aquí vemos el delta, que forma, lo vemos Petlacalco, y aquí está Balsas, acá está Dárcena, hasta aquí llega Ciudad Lázaro Cárdenas. Es un recorrido bastante extenso, a lo largo de él, las culturas originarias se asentaron, hicieron un legado de conocimiento, un legado de cultura, que, pues tristemente, se lo ha quedado inundado, olvidado, enterrado, pero, es que vamos a identificar aquí, hacemos este, esta visualización, para identificar todo este recorrido, ¿no? Bueno, alcanzamos a ver las grutas de Cacahuanpa, que, bueno, también integran parte de estos afluentes hacia el río Balsas, que nace, que nace desde, este lugar, desde Puebla, desde la espalda, de la Malinche, así que, Malinche, ¿no? Matlalcueli. Bueno, con ese recorrido, vamos a identificar estos lugares, y vamos a viajar hacia estos parajes, es de ese río Balsas, como se ve en su esplendor, ya no tan, bueno, sigue con contaminación, pero aquí alcanza esa amplitud, este río inmenso, aquí en la imagen que vemos, inferior, es la frontera entre estos dos estados de México, Guerrero y Michoacán. Y, pues, bueno, vámonos hacia estos terruños. Es muy común las altas montañas de Guerrero, desconocidas, agrestes, no hay acceso a carreteros, podemos identificar pequeños peñascos, pequeños montesillos, que, pues, si son sacualis o pirámides. Muchas pasan desapercibidas, como se puede identificar, aquí se abrió un camino, y, pues, de casualidad, se encontraron las escalinatas y las bases de un templo, ¿no?, en la alta sierra de la montaña guerredense. Entonces, pues, vamos a identificar aspectos importantes para llegar hasta esta, nuestra raíz, de esta cultura de mezcala. ¿Qué tendremos a asociar nosotros con Guerrero? Con Guerrero, pues, lo más famoso que tiene este guerrero, el estado de Guerrero, México, es Acapulco. ¿Y Acapulco a qué nos suena? O sea, sol, playa, arena, mucha gente. Este también era un territorio sagrado, el cual fue, pues, tristemente, arrasado por la modernidad, por el progreso del pueblo. En los 70, pues, Acapulco tuvo su esplendor. Está muy descuidado por la violencia, por la corrupción, también la contaminación extrema, ¿no?, que hay en estas playas. Se están haciendo esfuerzos para revivirlo. Esta también es Tierra Santa de Anáhuac, que, como en el caso de la Riviera Maya, también territorios sagrados, como es Cusamil, Cozumel. Ya ha sido entregada a estos grandes consorcios hoteleros y turísticos. Y, pues, sin importar la cultura o la preservación natural, se han hecho ocupaciones que no tendrían lugar. Pero, pues, vamos a ver que Acapulco, más de esta imagen de fiesta, de Sman, de antros, de Tugurios, también como vivencia familiar, hay de todo, tiene historia anterior a lo que es esta ocupación colonial, también, por la bahía de Acapulco. O sea, va más allá de estas vistas de día y de noche, también va más allá de lo que comentábamos, este aspecto llamativo, ¿no? Le da un toque interesante a estos clavadistas, ¿no? famosos por todo el mundo. Pero qué triste es que Guerrero no sea reconocida en el mundo por su gran herencia cultural con una antigüedad destacada. De hecho, como vamos a ver en nuestras siguientes sesiones, aquí está la ubicación, la datación más antigua del calendario Anahuaca, la cual vamos a identificar. Y, pues, vamos a ir más allá de esto. Este es un monumento que se iguala de la independencia capital del estado de Guerrero. Guerrero, pues, también es famoso por Taxco, Taxco de Alarcón, así denominado, nuestros territorios ricos en minerales o en plata primordialmente la que se produce aquí. Y Juan Ruiz de Alarcón, personaje destacado en este periquillo Sardiente, bueno, otras obras también, ¿no?, que caracterizaron durante este periodo ya de colonia, bueno, con esta hermosa Santa Prisca. Taxco es más antiguo que también esta ocupación colonial, dicho, es Taxco. Aquí se jugaba juego de pelota. y pues, hace falta mucha investigación, hace falta mucha preservación, son condiciones que se han quedado pendientes en el paso del tiempo. También, Guerrero, además de este, como ya vimos, ¿no?, también de esta Santa Prisca preciosa, una de las joyas, también joyas naturales, como tuvimos oportunidad de ver, y estas grutas, ¿no?, de Cacahuamilpa, también tiene otras grutas que como veíamos en el mapa, nuestro recorrido, para ubicarnos en este espacio, estas son las grutas de Justlahuaca, ahí podemos identificar a un espeleólogo, cubierto prácticamente hasta la cintura con agua, estalactitas, estalagmitas, en este entorno, estas formaciones por escurrimientos, también por las características geológicas, este es el acceso a Justlahuaca, ¿no?, vemos las proporciones de las visitantes entusiastas, ¿qué secretos resguarda esta Justlahuaca, pues aquí lo vemos, es una representación de un felino, en un color rojo intenso, con manchas, también, y estaba en un contexto, ¿no?, que también podemos apreciar, esto fue lo que sobrevivió, pero también está esta imagen, Justlahuaca, guerrero, ocupación, Olmec, como veíamos en nuestro primer, en nuestro primer mapa, regresamos para que lo puedan recordar, primer mapa que vimos, bueno, el segundo, fue el del río, Oxtotitlán, Justlahuaca, ahorita vamos a hacer este recorrido, vimos unas imágenes de Teopantecuánitlán, vamos a abordar estas, Justlahuaca, estamos acá hacia el sur, entonces, siguiendo con nuestro recorrido, aquí vemos este personaje con características, Olmecas, perfil, y también los colores de los rumbos, aquí una serpiente impresionante, se pueden ver los espeleólogos, contemplando, para tener las proporciones o puntos de referencia para identificar porque esta serpiente tiene más de dos metros, pero también en color rojo, quien habita en esta cueva, aquí vemos uno de estos habitantes, un pequeño murciélago, un mamífero, aquí, en esta imagen, es sensacional porque podemos ubicar este jaguar que veíamos al principio y esta serpiente, entonces, podemos ver esa relación que hay con estas fauces del felino de la tierra y también estas cejas y bueno, estas lenguas de serpiente que nos hacen referencia en su arte, en sus expresiones, es la cultura olmeca y esta es una imagen de Teopante Cuanitlán, Teopante Cuanitlán como veíamos al principio de nuestro recorrido como es en este caso, aquí la tenemos, esta, este Teopante Cuanitlán, vimos esta referencia con Chalcat 5, estas representaciones de chamanes y encontramos pues como la influencia Almeca es destacada en estos territorios que fueron preservados por se 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 Gracias.